Para hablar de este tema, es un gusto dar la bienvenida a Leonardo Violato, médico especialista en auditoría médica y en medicina familiar y ambulatoria. También es editor médico de mejorconsalud.az.com. Leonardo, mil gracias por estar con nosotros en NTN24. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un primer escenario, ¿cómo ha cambiado el tema? Quizá en un par de décadas, mayor incidencia, ¿por qué? El Alzheimer, por un lado, ha mejorado mucho la investigación respecto al Alzheimer. Hace 10 años no existía el conocimiento que tenemos hoy sobre la enfermedad y cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a una persona a desarrollar Alzheimer. Hace, no te digo 10, hace 20 años era impensable saber cuáles serían los factores de riesgo o entender mejor qué es lo que pasa en el cerebro de una persona que padece Alzheimer. Al mismo tiempo, también en los últimos años hay estudios mejores sobre la prevalencia del Alzheimer, es decir, cuántas personas en el mundo tienen Alzheimer, y sí se ha notado un aumento en la cantidad de casos. Algunos atribuyen a este aumento no a que haya más casos, sino que ahora somos mejores en detectarlo. Entonces, tenemos más herramientas y sabemos más cómo es la enfermedad. Entonces, personas que antes a lo mejor tenían algún deterioro cognitivo o algún problema de memoria y recibían otro diagnóstico, hoy ya las podemos diagnosticar como con enfermedad de Alzheimer. Ahondemos en esto, recordamos, no hay curas, sino tratamientos. ¿Cómo han mejorado estos? Sí, en realidad, hoy por hoy sigue siendo la enfermedad de Alzheimer una enfermedad incurable. Lamentablemente, no tenemos un tratamiento específico como sucede, por ejemplo, si dijésemos una neumonía, donde yo al paciente le puedo recetar un antibiótico y sé que le estoy dando un tratamiento curativo. El Alzheimer no, no tenemos ningún medicamento ni ninguna terapia hoy que pueda curar o revertir la enfermedad. Hay algunas terapias biológicas que se llaman, que son los últimos desarrollos, están todavía en etapa de ensayos clínicos y de investigación, ya con pacientes, pero bueno, todavía en etapa investigativa, donde se notaría algún retroceso de los síntomas. Es decir, que los síntomas evolucionarían más lento, eso le daría más años con mejor calidad de vida a las personas que tienen la enfermedad. Pero de todos modos no son tratamientos curativos. Sí se ha evolucionado un montón y tenemos hoy desarrollos y experimentos que quizá nos lleven 5 o 10 años, pero que están encaminados. De hecho, hay algunos medicamentos que ya están siendo en validación o para aprobación oficial que podrían demostrar que mejoran en algunos meses la calidad de vida de los pacientes. Que para los pacientes, por ahí decir, son unos pocos meses de mejor calidad de vida parece poco, pero si lo pensamos en perspectiva quizá estamos encaminados hacia tratamientos que ya prolonguen la buena calidad de vida de los pacientes. Doctor, ¿en qué aporta la conmemoración? ¿En qué ayuda la difusión de información? Lo que estamos haciendo ahorita, el que la sociedad conozca el padecimiento. Bueno, en realidad estas jornadas se suelen instaurar justamente para concientizar a la población y en este caso con esta enfermedad sobre todo para lograr la detección precoz. Mientras más personas estén informadas de cómo es el Alzheimer, cuáles son los síntomas, es más fácil que consulten y si consultan temprano y se detecta temprano es mucho más fácil poner en marcha estrategias para mejorar la calidad de vida aunque estemos ante una enfermedad incurable, pero sería más fácil mejorar la calidad de vida si lo detectamos a tiempo. Porque una de las cuestiones que tiene el Alzheimer es que muchas veces se llega tarde al diagnóstico hasta que uno de los médicos, un neurólogo logra ponerle el nombre de enfermedad de Alzheimer a lo que realmente padece el paciente, puede pasar mucho tiempo. Y son meses y a veces hasta años demasiado valiosos, tanto para la persona como para lo que son sus familiares y sus cuidadores. Entonces estas jornadas son para entender qué es la enfermedad y para que si yo tengo dudas o tengo un familiar, o tengo dudas porque tiene algunos problemas de memoria o noto que está perdiendo la memoria en el último tiempo, yo no me demore en la consulta y pueda tener un diagnóstico más rápido. Doctor, es potencialmente mortal. ¿Qué factor o condición lo expone más a ello? Sí, la enfermedad es evolutiva y degenerativa, quiere decir que a medida que va pasando el tiempo, desde que empezaron los primeros síntomas, en realidad mucho antes, pero desde que uno lo nota con los síntomas, siempre se va a notar un empeoramiento de la enfermedad. Lo que hoy no está claro es si las muertes en personas que tienen diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer son realmente por la enfermedad de Alzheimer o por otras cuestiones. Lo que pasa es que cuando ya pasan muchos años con la enfermedad y la degeneración de las neuronas y del cerebro ya es tan grande, la persona que tiene Alzheimer no se alimenta bien, no sigue una rutina saludable porque sus neuronas no le permiten hacer lo que debería hacer para el autocuidado. Entonces muchas veces los fallecimientos lamentablemente suceden por otras causas que se agregan al Alzheimer. Pero en realidad lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo hay un deterioro muy grande, muy grande en los pacientes y eso lleva a que estén débiles, se desnutren porque no comen o no quieren comer o tienen apatía, que es esta sensación de no tener ganas de hacer nada, no querer hacer nada, no entender lo que está pasando, descansan mal, tienen un pésimo descanso. Todo esto lleva a que sean más susceptibles a tener infecciones, gripes, neumonías, la misma desnutrición. Muchos cursan también con, se les agregan trastornos de la salud mental, como depresión, es muy común la depresión en las personas con Alzheimer. Entonces todo eso arma un combo que cualquiera de estas características pueden llevar al fallecimiento. De fondo está la enfermedad de Alzheimer, pero bueno, uno no puede decir específicamente que fue el Alzheimer lo que llegó al fallecimiento, sino que posiblemente han sido todas estas situaciones aledañas. Por lo que escucho, qué importante también el acompañamiento siempre de la familia, tomar esto como propio, que un integrante lo padezca. Ahora, ¿por qué son las mujeres las de más índice mortal? Porque lo leo aquí hasta 66%, doctor. Sí, no, no está clara. De hecho, las mujeres también son las que más prevalencia tienen de la enfermedad si lo comparamos con los varones. Y a medida que vamos subiendo la edad, si vamos midiendo mayores de 60, mayores de 65, mayores de 70, mayores de 80, cada vez son más en proporción las mujeres que se diagnostican con Alzheimer que los varones. Siempre la teoría fue que, como históricamente las mujeres tienen más tendencia a vivir más tiempo, se asume que están más expuestas a los factores de riesgo que causan el Alzheimer y al propio envejecimiento, porque parte de la aparición del Alzheimer tiene que ver con el propio envejecimiento de nuestro sistema nervioso, del cerebro y específicamente de las neuronas. Entonces, hoy la teoría más aceptada, aunque se sigue en investigación, es que las mujeres están más expuestas a la enfermedad y más expuestas a sufrir la peor porque tienen más esperanza de vida ellas que los varones. Hay algunos síntomas que pueden confundirnos, doctor, como la demencia, padecimientos similares, vaya, al envejecimiento común, pero son diferentes. Sí, en realidad, eso, el diagnóstico es muy difícil y hoy por hoy no existe un estudio que se pueda hacer para hacer el diagnóstico de Alzheimer. Es decir, si yo tengo sospechas de Alzheimer, tengo sospechas sobre un familiar y lo llevo al médico, por más que le realicen resonancias magnéticas, laboratorios, no va a salir ahí el diagnóstico de Alzheimer. El diagnóstico hoy por hoy lo tienen que realizar los neurólogos a través de distintos test que se realizan en el consultorio con las personas que tienen sospechas. Son test de memoria, test de respuesta, de reacción, se suman unos puntajes y de acuerdo a eso se determina si la persona tiene o no Alzheimer. Pero no viene de un análisis de sangre, lo que dificulta, digamos, el diagnóstico, ni tampoco se puede ver claro en una imagen, en una resonancia del cerebro, en una tomografía. El diagnóstico lo hace un médico, lo ideal es que sea un médico entrenado, esté acostumbrado a ver pacientes con demencia y con enfermedad de Alzheimer y que a partir de eso tenga el ojo clínico para poder hacer las pruebas y de acuerdo a las pruebas determinar si sí hay o no diagnóstico de la enfermedad. Ahora, si uno consulta con un neurólogo entrenado, va a ser más fácil distinguir entre los olvidos lógicos que vamos teniendo cuando vamos envejeciendo o ciertos síntomas que nos parece que son de pérdida de memoria, pero que no son pérdida de memoria, que son lapsus o momentos en los que tenemos podemos estar quizás con mayor estrés y por eso se nos olvidan las cosas y cuando pasamos la situación de estrés volvemos a nuestra memoria normal. Pero para hacer esa diferenciación entre una enfermedad como la enfermedad de Alzheimer y un olvido frecuente, lo ideal es tener la consulta con un neurólogo que esté entrenado en Alzheimer y que nos pueda realizar los test de memoria y de función cognitiva que están ya diseñados para diagnosticar Alzheimer. Pues Emil, gracias por esta charla, doctor Leonardo Violato.